¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Ay, qué gusto! Me da saludarlos. Siempre me da mucho gusto saludarlos. Oigan, pero estamos en la última semana del 2022 y un pedacito del 2023. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría! Los abrazo fuerte, 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 como siempre, de alma a alma. Con mucha luz, con mucho amor, con mucha alegría y felicidad de poder compartir y hacer lo que amo y compartirlo con todos y cada uno de ustedes. Quiero agradecerles pues tanto amor, oiga, tantas palabras tan bellas que siempre me acarician el alma, me acarician los sentidos, que se les multiplique al ciento por uno. Estamos en la semana del 26 de diciembre del 2022 al 1 de enero del 2023. Primero dinero del 2023. Estamos con semana de luna nueva y luna creciente. Luna nueva es para los inicios, creciente para que lo que se inicie se nos dé. Imagínense que vamos a cerrar el año con luna creciente, nada menos que en Tauro. ¡Guau! ¿Qué hacemos para fin de año? Bueno, pues lo de siempre, estrenar algo, cerrar ciclos, escribir nuestros deseos, limpiar nuestra casa, pero limpiar nuestra casa interior es la más importante, liberarnos de miedos, de fobias, de agobios, de angustias, perdonar, perdonarnos y pedir perdón. En esta semana también está bien interesante, les cuento que tenemos el sol en Capricornio que ingresó el 21, o sea, la semana pasada, y también el solsticio de invierno. ¿Esto qué pasa? Nosotros hay que agradecerle ya al solsticio de otoño, al equinoccio de otoño, todo lo que nos dio, ¿y qué quiero yo? ¿Qué quiero yo en este solsticio de invierno? ¿Qué quiero? ¿Pero qué voy a dar a cambio? Porque pedimos, ¿pero qué voy a dar a cambio? Es como cuando estoy buscando mi princesa rosa y mi príncipe azul, ¿y tú qué vas a dar a cambio? De eso se trata la vida, si yo siembro, cosecho. Y si siembro luz, paz, amor, armonía y felicidad, ¿qué voy a cosechar exactamente lo mismo? Cuando decimos, se cosecha lo que se siembra, eso es en todos los sentidos. Cada quien sabrá lo que sembró en este año. Bueno, siembras, broncas, problemas, envidias, corajes, bueno, pues cosechas tempestades. Esta es una semana de verdad bien hermosa, pacífica, relajada, donde hay muchos cambios. Nuestra forma de ver la vida, el mercurio retrógrado en Capricornio va a ingresar el 29 de diciembre. Yo en el transcurso del año, desde siempre, muchos años atrás, les digo, yo no sé qué tanto trote me le hacen a los planetas retrógrados. Son maravillosos, son los saltos en el camino para saber quién soy, qué quiero, a dónde voy, con quién quiero ir. Observar, analizar, revisar, reordenar, de eso se trata. Qué padre, porque al estar mercurio retrógrado en fin de año, el día 30, 31, podemos qué hacer en nuestra casa. Donar, regalar, lo que no hemos utilizado los últimos seis meses, ya ni siquiera el último año, no, los últimos seis meses. Vamos a sentir que podemos lograr mucho más de lo que somos, hacemos y tenemos, porque todo está aquí en la mente y en el alma y en el corazón. Este es un cierre de año, por demás, con muchas experiencias para todos. El 2022 nos puso a prueba a todos. Fue un año, pues, con planetas retrógrados que nos estuvieron moviendo el tapete, las emociones, las sensaciones, los negocios, la vida, los amores. Fue un año de muchos cambios, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo les invito a lo siguiente. Vamos a tomar una hoja, ¿sí? ¿Listos? Y voy a escribir. ¿Qué le agradezco a este 2022? Nada más 100 cosas. Te pido que le agradezcas 100 cosas a este 2022. ¿Se te hacen muchas? No, pero si tenemos miles de cosas que agradecer. Otra hoja, que ya no quiero en mi vida, que este año le dije, ya no quiero. ¿Qué fue? Trabajos, vía profesional, amigos, romances. ¿Qué fue lo que para ti negativo, que realmente no es que haya sido negativo, se llama crecimiento para tu conocimiento? Se llama aprendizaje. Escríbelo y ese rómpelo. Lo que no te gustó que te pasó en este año, escríbelo. Todo, suéltate. Vete como hilo de media. Ándale. Saca, 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 pum, 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 todo. Es más, hazlo con pluma roja. Para que saques todo lo guardado y lo quemas con mucho cuidado. Lo quemas. Y la hoja de tus bendiciones de este 2022, guárdala en tu cajita de madera. Yo te lo estoy proponiendo, la decisión la tienes tú, pero como los planetas nos van a ayudar a que nuestro lado de espiritualidad y de introspección nos esté llevando de la mano para hacer cambios en nuestra forma de ver la vida, no tan material. Sé que vivimos en un mundo material que se necesita porque, pues, si no, pues, ¿cómo le hacemos, verdad? Pero ahorita vienen muchos cambios planetarios que nos van a llevar a reencontrar piezas perdidas con nosotros mismos y darle a las cosas el justo valor y a las personas y especialmente a nosotros mismos. Hay un gran crecimiento espiritual, una verdadera toma de conciencia de a qué se vino este planeta Tierra, a qué venimos. Venimos a vivir, sentir, gozar, vibrar, amar y darle lo mejor a los demás. Y eso es en general para todos, así vamos a andar. También te invito que hagas frasquitos con semillas para que haya mucha abundancia en tu casa y se los regales a tus amigos y a tu familia. En un frasquito cristalino del que te guste, pon semillas de todos tipos y luego lo tapas, le puedes poner así un moñito dorado o algo. Hazlo estos días y inicia el año poniéndolo en la puerta, en tu casa y regaláselo a tus amistades. En nombre de toda la familia Movic y el mío y el de mi familia, les deseamos a todos y a cada uno de ustedes que este 2022, pues definitivamente haya sido de triunfo, éxito, abundancia y prosperidad en todos los sentidos. Y con el alma les deseo que este nuevo 2023 maravilloso tengas mucha salud, salud física, mental y espiritual, que tengas abundancia en tus dones, en todos los sentidos. Que haya mucho amor, mucha paz, mucha armonía, que haya empatía, que haya generosidad, que haya solidaridad, que haya entendimiento y mucha comprensión. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Mi querido Aries, pues estás ante nuevos sucesos y nuevas oportunidades. Por supuesto, fiestero, eres fiestero y no se diga, pues estamos en semana de fiestas, ¿verdad? Y además con la luna nueva y la luna creciente y definitivamente puertas nuevas se abren frente a ti. Tenemos una semana de descanso, ¿verdad? De relajación, de tranquilidad, de análisis, de introspección. Fue un año donde aprendiste mucho, creciste mucho y valoraste mucho. Te diste cuenta quién es quién, pero también lo más importante, te diste cuenta quién eres tú. Y eso se lo debes a tu crecimiento interior, a tu análisis de conciencia, a esos estar pensando exactamente qué querías tú. Ahora traes planes grandes. Quieres seguir estudiando o quieres iniciar con tus estudios o quieres formalizar relaciones o quieres cerrar relaciones porque estás aprendiendo a darte tu sitio y tu lugar, que eso es importantísimo. Tú siempre estás contento, alegre, simpático, divertido. Y nadie sabe verdaderamente lo que te está pasando acá adentro. Porque a ti no te gusta que se enteren. Pero eso fue lo que te ayudó a que te dieras cuenta a quién sí quieres en tu vida y a quién no quieres en tu vida. Y eso es en todos los sentidos. No me estoy refiriendo solamente a lo sentimental o a los amigos. Me estoy refiriendo a la vida laboral y profesional. Porque en esta vida dicen que perder, que muchas veces ganar es perder y perder es ganar. Pues ganaste, mi amor. Te liberaste de gente, de ataduras, de situaciones. Además, viene un 2023 espectacular para ti, mi querido Aries. Como siempre, te sugiero. No platiques tus planes porque te encanta platicar. Si vienen muchos viajes, vienen con muchos viajes y de que vienen cambios en tu economía, eso es súper seguro. Cambios grandísimos en tu economía. No estoy hablando de poco, de muchísimo para los Aries. Para los Tauro, escucha tu voz interior antes de dar el primer paso a tomar determinaciones y decisiones que tengan que ver con tu vida familiar y sentimental. ¿Cómo anda tu yo, mi querido Tauro? ¿Cómo anda tu interior? Tauro, ya empezaste a platicar contigo, ya te reencontraste, te reencontraste piezas perdidas con tu corazoncito. Tú eres una persona bien buena, noble, romántica, sensible, humana, con un gran, gran corazón. Pero en ocasiones no sabes recibir exactamente lo que tú mereces. Mereces muchísimo más, pero hay que quitarse la antifaz de los ojos y las estacas del corazón, por supuesto, los grilletes de la mente. Haz lo que tú crees que es lo justo, correcto y conveniente, mi amor. Tu vida espiritual está en ascenso, está creciendo muchísimo. Quiero decir que la intuición y la percepción te han estado acompañando las últimas semanas y vienen los próximos meses. Si tú querías hacer un cambio de casa, un cambio de ciudad, inclusive un cambio de país, pues ya, ya lo tienen todos los Tauro. Y van por ello, porque van por grandes cosas. Se les están presentando nuevas cosas en su vida. No dudes de tus posibilidades y no permitas que nadie te haga dudar de tus posibilidades. Muchas veces eres un poquito vulnerable o es susceptible a los comentarios negativos. Simplemente tú eres un buen Tauro, con Venus, con Tierra. Está el Sol en Capricornio, Mercurio en Capricornio, Venus en Capricornio. O sea, todavía no estamos con algún planeta que te esté afectando de manera negativa. Fíjate, tenemos también a Urano en Tauro. Es demasiada Tierra y es para ti. Entrégate al amor, entrégate al trabajo, entrégate a tus planes, no dudes de tus posibilidades y, por favor, aléjate de los ladrones de sueños y tú sabes si hay que cerrar un ciclo o si hay que pedir perdón o hay que aceptar el perdón de alguien. Es momento de hacerlo. Inicia el 2023. Liberado de ataduras. Para los Géminis. Estás, ¿qué te digo? A pedir de boca. Nada más falta una cerecita así en la nieve gigantesca de todos los canales abiertos frente a ti. Definitivamente todo se marca a tu favor. Cambios en tu forma de ver la vida, en tu forma de sentir, de pensar, de hablar. Viviste un año de grandes aprendizajes, ¿verdad? De grandes crecimientos. Te diste cuenta verdaderamente todo lo que eres capaz de hacer. Te saliste de círculos de confort y esa salida de círculos de confort te está dando grandes resultados. Por eso mismo, las oportunidades están abiertas frente a ti. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Lo puedes pensar, lo puedes sentir, lo puedes imaginar. Quiere decir que lo puedes hacer. Hay personas muy cercanas a ti que te aman mucho, pero tú no quieres liberarte de ataduras. Si sanamos el alma, sanamos absolutamente todo. Estás en un momento perfecto de tomar determinaciones y de hacer alguno de tus sueños realidad. Es tiempo de escuchar las necesidades de los demás como los demás han escuchado tus necesidades. Esta semana, especialmente el 28 y el 29, son días bien importantes porque hay reencuentros familiares. Sanando ese pasado, porque lo vas a sanar definitivamente, se te van a abrir mil y un posibilidades de hacer cosas nuevas, de hacer cosas diferentes. Lo más importante es agradecer tu camino, agradecer tus ancestros, agradecer lo que has vivido, porque esa llave mágica va a abrirte cualquier puerta por más cerrada que se encuentre. Si ahorita tú no mantienes una relación sentimental o la quieres formalizar o quieres cerrar una relación, valga la redundancia, todo lo relacionado con las relaciones se marca totalmente a tu favor. Se ven propuestas de relaciones para mis queridos Géminis, para los cánceres. La rueda de la fortuna está totalmente a tu favor. Esto quiere decir que todo lo que quieras lo vas a lograr. Empezaste a liberarte de ataduras, empezaste a salirte de círculos bastante raritos, ¿verdad, mi querido cancercito? Donde a todo mundo tú le decías que sí para quedar bien y te diste cuenta que lo más importante es quedar bien contigo mismo para poder quedar bien con los demás. Por estarle agradando a los demás, pues te desagradabas a ti porque no tenías tiempo para ti mismo, pero sí tenías tiempo para todos los demás. Esta semana de cierre, de cierre de año, especialmente tú, mi querido cancercito, haz un reencuentro con tus piezas perdidas en tu corazoncito. ¿Qué quiero decir con esto? Fue un año de crecimiento, de maduración, de aprendizaje, de muchísimos cambios buenísimos en tu vida laboral, profesional y económica. Ok, esta semana quiero que tú hagas una, tipo, te pones el espejo frente a ti y te vas a empezar a platicar a ti mismo todo lo que eres, hablarte con amor, con cariño, con luz, con paz, con armonía. Hay un reencuentro que te va a dar mucha felicidad y mucha alegría, algo que tú ya dabas por perdido regresa a tu vida y esto no solamente estoy hablando de lo amoroso, lo sentimental o la familia, sino algo que tú dabas por perdido en tu vida laboral y profesional. Bien dicen, mi querido cáncer, que lo que te corresponde por derecho de conciencia es tuyo y nadie te lo va a quitar. Es momento de ponerte adelante de la fila, darte tu sitio, darte tu lugar y sentirte merecedora la abundancia en todos los sentidos. Para los Leo, cambios, 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 bien bonitos para mis Leo, renacimientos, cambios, transformaciones, novedades y oportunidades de hacer algo nuevo y hacer algo diferente. No importa que estemos terminando el 2022 y que ahorita la gente no está comprando, no está trabajando, no está haciendo. Sí, muchos estamos comprando y muchos estamos trabajando, mi querido Leo. Vas a recibir grandísimas oportunidades. Fíjate, precisamente el 27 y el 28 son dos días bien mágicos en tu vida. Anota en tu agenda, cinco estrellas. Esos días vas a recibir, puede ser un dinero que no esperabas, un proyecto que se va a dar, un convenio que vas a firmar, un contrato que se va a realizar y lo estás haciendo antes de Mercurio Retrógrado. No te inquietes tanto si algo se da después de Mercurio Retrógrado, porque fue algo que tú iniciaste a finales de septiembre, principios de octubre, que te va a empezar a dar cascadas. Y esto es el inicio. Traes un 2023 sensacionalmente espectacular. La sugerencia es, fíjate que si cuidan los celos en cualquier tipo de relación, porque muchas veces el celo se puede convertir, aunque no lo crean, en algo de envidia, porque el otro sí, porque el otro sí, porque el otro sí. ¿Sabes qué, mi amor? Todo lo que has vivido se llama crecimiento para tu conocimiento. La vida ha sido muy hermosa contigo y te ha manifestado de mil y un maneras todo lo que tú eres capaz de ser, hacer y tener. Así que esta semana, aprovecha este 27 y 28, porque te va a sorprender la vida con grandes sorpresas, novedades, aplausos, regalos y recompensas para los virgos. No busques afuera de ti lo que llevas en tu interior. ¿Estás buscando qué? Paz, amor, salud, armonía, éxito, felicidad. No es afuera de ti, mi amor. A partir de que tú te amas, te quieres, te valoras, te respetas, te das tu sitio y tu lugar tú mismo, con tu llave mágica de la mente, del alma y del corazón, abres cualquier puerta por más cerrada que se encuentre. Estás trabajando muchísimo contigo mismo. Estás con un alto nivel de crecimiento espiritual. Te estás dando ese permiso de abundancia, de crecimiento. Has estado viviendo y pasando por crisis que son muy buenas, porque las crisis son para crecer, para aprender, para madurar, pero tienes lo más sagrado, una familia preciosa que te ama, que te valora, que te respeta, que te da tu sitio y tu lugar. Esta semana vas a darte cuenta de muchas cosas muy valiosas y muy interesantes. Como si un hada madrina o un duendecito o una varita mágica le hiciera así a tu mente y a tu corazoncito, te van a caer muchas fichitas que se van a acomodar en su sitio y en su lugar para darte cuenta de cómo eres amado, valorado y respetado. Las situaciones que hayas pasado en el transcurso de este año, estás viendo grandes resultados que los empezaste a ver muy bien a mediados de septiembre y luego viste que en octubre se te abrieron puertas maravillosas y luego bajó un poco en noviembre. Para ponerte tú mismo, pues ahora sí que aprueba, aprueba de qué tan capaz soy, qué tan fuerte soy, qué tan íntegro soy, porque es muy fácil en la vida caer en tentaciones y supiste manejarlas y eso te lo debes de aplaudir. Eso es bien importante, mi querido Virgo, apláudete. Siéntete merecedor al triunfo, al éxito y a la abundancia como las personas que están cercanas a ti lo reconocen. Ponte muy atento estos próximos días porque te van a llegar cosas muy hermosas. Además, es algo por demás ganado y merecido. Para los Libra, vamos a fluir con el universo, con la abundancia, con la prosperidad, mi querido Libra. Fíjate que esta es una muy buena semana para cerrar el año. Creo que hay muchas cosas tú, mi querido Libra, que agradecer. Pruebas, errores, caídas, equivocaciones, aprendizajes, amor, desamor, lo que sea. Todo se llama aprendizaje. Esta semana, fíjate que está muy linda porque vas a recibir, puede ser una llamada, un mensaje, lo que sea, por cualquier medio, comunicación, vas a tener una noticia que va a llenar tu corazón de muchísima alegría. Una es para alguno de los miembros de tu familia porque está marcadísima en la casa número 4, pero hay otra que también es especialmente para ti, que tiene que ver con algún procedimiento, proceso, convenio, contrato, con algo que podrás decir ahorita, si es fin de año. Cree tantito, mi querido Libra, cree tantito, porque luego el universo nos manda un titipuchal de cosas y no le hacemos caso. Ay, es que, no, pues creo que no. Sí, créelo. Porque cuando nosotros creemos en algo, mi querido Libra, lo vemos hecho realidad. Cree, confía y actúa en consecuencia. Hay algo por ahí pendiente que hay que arreglar, hay algo que tú estabas esperando, hay algo que tú estabas deseando. Bueno, estás de varita mágica, pídelo al universo porque está en camino. Exactamente, cree, confía y actúa, es lo que vas a hacer. Tienes muy buenas nuevas y ya las verás todos estos días. ¿Por qué? Porque es el resultado de tu siembra y te toca cosechar para los escorpiones. Los escorpiones son signos fuertes, poderosos, pero a la vez tiernos, románticos, sensibles, amorosos, vulnerables, llenos de luz, de paz, de armonía. Claro, estamos que hablando, y lo he explicado muchas veces, que dentro de los signos hay de los dos, ¿verdad? Yo estoy hablando con el escorpión noble, romántico, sensible, vulnerable, amoroso, el que se elevó, que es un águila. Estos escorpiones son los que se ocupan mucho de los demás siempre, con muy buena memoria. Eso sí, la mejor memoria del zodiaco, un escorpión, no se le olvida absolutamente nada. Esta semana, mi querido escorpión, te van a dar una noticia que te va a llenar de una alegría sensacional, porque tiene que ver con alguien de tu familia, pero no de tus descendientes, dependientes, sino de tus padres, tus abuelos, tus tíos, algo que por medio tuyo le vas a dar a alguno de los miembros de tu familia, como en una retribución de todo lo que han hecho por ti, que no se cobra lo que se hace, uno lo hace por amor, lo que tengamos que hacer a los demás. Pero en este caso, tú te vas a sentir muy satisfecho y muy feliz por haber podido ayudar a alguno de los miembros de tu familia, que son tus ancestros, repito, pueden ser tus padres, tus abuelos, tus tíos, primos y demás. Eso es por un lado. Por el otro lado, también vas a tener la oportunidad de reencontrarte contigo mismo, dándote tu sitio y tu lugar absolutamente en toda la extensión de la palabra y en todos los sentidos, porque eso nos toca solamente a cada uno de nosotros, mi querido escorpión. Y yo siempre cuando hablan de los escorpiones, le digo, yo los defiendo muchísimo, porque son por demás buenos, pero con un corazón gigantesco, son aguas, es como los cáncer, los piscis, los escorpiones, son agüita. Entonces, al ser aguas son muy dulces, muy nobles, muy sensibles. Fíjate muy bien este próximo, exactamente el 27. El 27 es un día bien importante para ti. Vas a tener una respuesta sobre un trámite o una negociación, no te puedo decir que la dabas por perdida, porque tú esperabas que se diera el resultado el próximo año, los primeros días del año. Pues no, la respuesta ya la tienes, es un regalazazazo, que además, pues bien ganado, mi querido escorpión. Para los agitarios, vamos a hacer esta semana de análisis, de conciencia, de introspección, de retrospectiva. Vamos a reconocernos, quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos y cuáles son nuestros objetivos de vida. Hay algo bien importante, quién soy, qué quiero, a dónde voy y con quién quiero ir. Todo este año hicimos, estuvimos depurando, ¿verdad, mi querido Sagitario? Estuviste alejándote de personas, alejándote de situaciones, alejándote de muchas cosas. ¿Para qué? Para reencontrar piezas perdidas contigo mismo. Y bien, si no lo hiciste, empieza a hacerlo. Porque este 2023 te quiere libre, te quiere libre de bloqueos, de ataduras, de limitaciones, de miedos, de agobios, de angustias, del qué dirán. Es momento de cambios, de confiar, de avanzar. Es tiempo de buena fortuna, de abundancia, de prosperidad. Júpiter en Aries, Sol en Capricornio, Venus y Mercurio en Capricornio, te están abriendo, pero como llave mágica, cualquier puerta que esté cerrada frente a ti. Es tiempo de creer en ti al 100%. Sé que crees mucho en ti, que tienes mucho amor propio y mucha autoestima, pero pudiste haber estado un poco presionado, tensionado y te pudiste haber desgastado. Pues ya no, mi querido Sagitario, ese Júpiter en Aries, bueno, ni quien te pare. Así que, momento de cerrar así llaves y baúles que ya no, y tiras la llave. Y momento de abrir puertas, porque el universo está a tu favor. Para los Capricornio, no hay necesidad de buscar afuera de ti las respuestas. Las respuestas están en tu interior. Sol en Capricornio, acabamos de pasar la luna nueva en Capricornio, la superluna nueva. Mercurio, Venus en Capricornio y también Urano en Tauro. O sea, mucho tierra, mucho tierra. Todo eso mucho tierra te está empujando, impulsando. Tú, pues lo sabemos que eres líder, autónomo, independiente, que manda, ordena, indica. Y manejas una personalidad como que así, no, no pasa nada, no me duele nada. Al contrario, si eres más bueno que el pan de dulce, mi vida. Pero manejas esa personalidad para evitar que te invadan, que abusen. Porque cuidado de aquel que se pase, ¿verdad? Ahí sí. Por eso mismo pintas tu raya. Hay muy buenas noticias para ti, mi querido Capricornio. No tienes que estarte enfadando, ni ofuscando, ni alterando. No vas a tener que moverte tú, pero nada, ni de tu centro, ni para nada. Al contrario, es momento de ver resultados de tu gran siembra. Y no solamente estoy hablando de este año, de muchísimos años atrás. Pero este año hiciste grandes esfuerzos por dar, por apoyar, por apapachar, por compartir. Bueno, eso siempre da grandes resultados. Ahorita, al tener el sol, Venus y Mercurio en tu signo, te está dando la oportunidad de arreglar cualquier diferencia de comunicación, diferencias en el amor, en los dineros, en la personalidad. Estás por cumplir años o acabas de cumplir años. Esto quiere decir que todo lo que estás viviendo se llama crecimiento para tu conocimiento. Lo que hayas vivido y lo que viene, bueno, ¿qué te digo? Estás en una época de mucho triunfo, de mucha abundancia y de mucha prosperidad. Créelo, porque en la medida que nosotros creemos, yo te estoy diciendo cómo están los aspectos y los tránsitos. Tú decides, pero de verdad te lo digo, vienen grandes cosas para ti, después de haber pasado por altas y bajas, vienen cosas muy hermosas en lo personal, en lo familiar, en lo romántico y en lo económico. Para los acuarios, todas las de ganar. Así de sencillo. Estás en un ciclo perfecto, mi querido acuario, para aplausos, recompensas, reconocimiento, triunfo, éxito, prosperidad. Te lo he dicho muchas veces. En la medida que tú creas en tu fuerza, en tu poder, en tu capacidad, en tu integridad, en tu conocimiento, en tu empatía y en todo lo que tú eres y en todo ese camino que has recorrido para estar donde te encuentras en estos momentos, todo te va a regresar multiplicado. Ahorita sí estás sobrado, quiero decir, estás sobrado de carácter, con exceso de autoestima, con exceso de personalidad y eso es maravilloso. Y así mantente, por favor, porque eso vale muchísimo la pena para ti. Porque con eso tú vas a sentirte lo que verdaderamente eres. Por eso mismo vas a alejarte de personas y de situaciones cerrando el año. Como que para qué, ¿verdad? Ya aprendiste. Cada uno venimos a dar y a recibir. Y ya lo viviste. Bueno, en lo físico, mental y espiritual, te marcas totalmente a tu favor. Pero así es fácil. No te estoy echando porras, estoy hablando de una realidad. Ahorita solamente traemos que hay que trabajar con tu yo. Con tu yo, yo sé que traes bien la autoestima y el poderío. Con tu yo en el creerte absolutamente todo lo que te ha pasado. Si las personas te reconocen lo que estás haciendo, di muchas gracias. Si alguien te regala algo, dile, ¡ay, muchísimas gracias! No, ¡ay, muchas gracias! ¡Ay, no te verás molestado! No, mi amor, al contrario. Gracias, gracias, gracias. Hay inicio de relaciones, inicio de romance. Hay viajes, hay cambios de casa, hay cambios laborales. La verdad, miren, es maravilloso, mi querido Acuario. Y esta semana es el principio de todo lo que viene. Y para ti, mi querido Pisces, donde pones el ojo, pones la flecha. Y no va a ser la excepción esta semana. Así que, sin importar que estemos terminando el año, que lo que sea, podrás decir mil cosas. Esta semana vas a firmar contratos, convenios, acuerdos, negociaciones. Hay cambios y remodelaciones dentro de tu hogar. O tal vez la noticia de una compra, de una venta, de alguna casa. Viajes, por supuesto, eso es muy de Pisces. Vienen muchos viajes, es una semana de viajes. A lo mejor andas de viaje y andas de vacaciones o lo estás planificando. Pero sí también muy buenas noticias que tienen que ver con cuestiones financieras, crediticias, bancarias. Nada más que lo más importante. En la medida que tú le estás dando a los demás, en la medida que debes de aprender a recibir, es lo que te voy a seguir reafirmando y diciendo siempre. Lo mismo que estás dando, lo mismo que tú debes de recibir. No recibas menos de lo que das. Y eso es en todo, mi amor. Tú contigo mismo, con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, en los dineros y en todo. Porque si tú mañana quieres ir a comprar tu despensa al súper, aunque conozcas al dueño, tienes que pagar, ¿verdad? Ah, ok. Eso es lo mismo. Es tiempo de cosechar todo ese bien que has sembrado. Te estás alejando de personas que no debes de tener en tu vida y eso es muy bueno porque te estás quitando la gente tóxica, a las garrapatitas energéticas, a las garrapatitas emocionales. Vas a tener una noticia súper interesante el día 28, 8 y 2, 10, número 1. Fíjate bien, el día 28, muy pendiente. Viene un regalote a tu vida, mucha alegría y felicidad. Muchísimas gracias por acompañarme todo este año y estos años que han estado conmigo. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Que todos y cada uno de sus sueños se hagan realidad. Que haya mucha luz, paz, amor, armonía, felicidad y mucha salud física, mental y espiritual para ti y para todos tus amores. Te invito a que te suscribas aquí a nuestro canal, le pongas dedito para arriba y campanita en redes sociales Misada Mohamed. Mi página Misada Mohamed punto com. Pero realmente lo que quiero es decirte gracias. Gracias, porque el agradecimiento no tengo ni, no sé, me encantaría que hubiera palabra más arriba de gracias. Gracias por tanto que me han dado, por tanta luz, por tanto amor. Gracias por ser parte de mi camino y permitirme estar en la vida de cada uno de ustedes. Familia Mohamed, muchas gracias por tanto, tanto y tanto amor. Y especialmente gracias a mis hijos por siempre estar tan cerca de mí. Hay muchas cosas que yo quiero agradecer. Pero especialmente le agradezco a Dios por darme la fuerza, la seguridad, la entrega, el compromiso. La paciencia y la prudencia de entender que lo que se debe de quedar, que se quede. Y lo que no, que se vaya y que le vaya bien. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2023 para todos! Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.